Un error en la fabricación de los billetes en Estados Unidos generó un curioso plan que, apuntando al interés de los coleccionistas numismáticos, podría transformar el valor de un simple papel de un dólar en una suma que puede alcanzar hasta los 150.000 dólares. En 2014, con un error, la oficina de grabado e impresión, encargado de imprimir los dólares, fabricó por equivocación dos tiradas idénticas de 6,4 millones de billetes de un dólar. Ese año, la primera tirada se distribuyó en el estado de Nueva York. Dos años después, otra exactamente igual llegó a Washington. En ambos casos, fueron distribuidos a través del circuito bancario. Esta situación significa que existen diseminados por el mundo 6,4 millones de billetes de un dólar gemelos, con la misma numeración de serie. Hasta el momento, solamente se han hallado únicamente nueve de esos pares. El interés de unir a los billetes gemelos consiste en que por separado son simples billetes de un dólar, pero expertos en numismática llegan a pagar un valor elevado por ellos. Con ese objetivo, se encaró un plan para unir a los poseedores de ambas partes del par de billetes. Se denomina Proyecto Cejars Winograd y tiene como objetivo conectar a las personas con billetes equivalentes. Una vez logrado eso, procura conectar a sus dueños con interesados en comprarlos. Para ello, confeccionaron una base de datos que recibe la información de todos aquellos que aseguren poseer uno de los billetes preciados y que deseen contactarse con su par. ¿Qué características deben guardar esos billetes? Tienen que haber sido emitidos por la Reserva Federal de Nueva York, en su serie correspondiente a 2013. Su identificación debe encontrarse entre los números de serie B00000001 y B0025000, o bien entre los números de serie B0320000001 y B096000. Además, el billete debe contener un sello de la Reserva Federal con la letra B. Y el número de serie debe terminar con la imagen de una estrella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!